Un activista fue detenida el sábado por pegar un cartel adhesivo sobre un cuadro de Monet en el Museo de Auxerre de París. Al momento de su intervención, la mujer gritó, esta imagen de pesadilla es lo que nos espera si no se pone en marcha ninguna alternativa, refiriéndose a la pegatina que muestra un paisaje apocalíptico en llamas. La activista forma parte del colectivo Respuesta Alimentaria, defensor de la producción sostenible de alimentos, que ha reivindicado la autoría de varios ataques contra obras de arte en un intento de llamar la atención sobre la crisis climática. En esta ocasión, la obra agredida fue el cuadro Coquelicot de Claude Monet, pintor impresionista francés. La pintura terminada en 1873 y que muestra a personas con sombrillas paseando por un campo de amapolas, está protegida por un cristal. El Museo de Auxerre informó que la obra fue examinada y tratada por una restauradora. Posteriormente fue colgada nuevamente en la galería. Los activistas de Respuesta Alimentaria han lanzado sopa a la Yoconda de Leonardo da Vinci en el Louvre y a otro cuadro de Monet, Primavera, en el Museo de Bellas Artes de León.